El canadero gallego está en claro riesgo de desaparición. Es la desoladora predicción que deja aquí en la SER el consellero de medio rural. El vacuno de carne, el porcino y todo el sector avícola en Galicia llevan un año produciendo y vendiendo a pérdidas. Una situación insostenible que ahora se ve agravada por las consecuencias de la... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que matizar un poco como algo negativo es las fuerzas de seguridad que están coaccionándonos, no nos están dejando informar como piquetes informativos y la cosa va bien, pero al mismo tiempo con los guardias presionándonos no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer, que es seguir informando con calma, tranquilidad y que sea un día tranquilo para todos. Hemos detectado que hay poco movimiento de camiones a primeras horas en este polígono. Es que hay muchas empresas que ya pararon y están apoyando desde aquí, lo que pasa que prefieren ya no venir a manifestarse y están en un modo de apoyo solamente ya con parar los camiones, ya nos están ayudando. Bueno, esto es un paro indefinido de momento. Sí, hasta que el gobierno se junte y eso desde arriba, desde las directrices de la plataforma, es cosa de ellos. Está todo lo ha arrimado. 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 Está todo lo ha detido. Está todo lo ha hecho, todavía está todo lo ha hecho. Rápido del marco del chitado. Rápido del barco. Gracias por ver el video Gracias por ver el video